Hola amigos, Ovidio Calvet con un nuevo video y en esta ocasión les voy a hablar un poco de las piedras de afilar y de las navajas, algunas en especial y les voy a presentar tres modelos, pero en especial hoy vamos a darle esta navaja es una Aitor, gran capitán en especial decidí esta navaja porque le tengo un cariño muy grande ya que fue de mis primeras navajas esta navaja la compré hace, híjole, casi 26 años entonces tendría yo como 9, 10 años cuando la compré y bueno, desde esa época no la he afilado ha tenido muy poco uso, me ha acompañado muchos viajes pero realmente no la he utilizado mucho ahorita vamos a ver la calidad de filo que tiene medio, medio agarra, no pero nada a lo cual es respetable estoy investigando ya que es una navaja totalmente ochentera ahí la podemos ver consta de la hoja más de cuatro dedos, supuestamente no es legal esta cosita aunque me encantan las navajas, los filos, todas las cosas punzocortantes, armas, todo eso pues no sé muchos para qué son estas cosas sé que me ha ayudado a abrir latas destapar botellas ya está ahí entonces yo creo que cuando te venden una de estas te deberían dar como un manualito de de qué, para qué sirven bueno, no hay que pedirle mucho ya que fue una onda totalmente ochentera y venía con el laitor oso blanco mi primer gran cuchillo y un sacacorchos este sí se ha utilizado más y qué tenemos aquí sobre la mesa bueno, tenemos una una piedra arcansas suave este, o grano fino tenemos dos de diamante el que es para pues rehacer el filo por así darle o decirle o este o el que es más abrasivo uno que es un poquito más fino también de diamante y este para terminados un poquito más más este más finos que casi 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 deja afilando pero no es el caso para afilar les tenía preparado aquí algo más esta es una piedra japonesa el grano 3000 y 8000 ya subí por ahí el video de de Lansky ahora vamos a ver el afilado en piedra yo sé que quizás muchos van a decir no, así no se afila así sí se afila hay muchas técnicas muchas formas cada quien utiliza la que más le acomoda este yo en lo personal aprendí de dos grandes maestros Arturo Lafuente ya un conocido por casi todos un gran español que siempre está haciendo los mejores filos y tiene su canal el arte de afilar punto com este también aquí en youtube lo pueden encontrar por el arte de afilar o Arturo Lafuente este por ahí tenemos muchas conversaciones en los videos si ven la descripción voy a dejar una liga a sus a su este a su canal está en español para todos los que no hablan inglés es increíble la forma como enseña ¿no? como dicen por ahí es el Morgan Freeman español te enseña de lujo y bueno pues yo debo mucho de la técnica que he aprendido o lo que he podido ahora sí que humildemente aprender de él y la otra parte a este Carter de Carter Cutlery es este un americano el cual lo ha vivido mucho tiempo en Japón tiene muchas técnicas por ahí salió en Discovery hizo un programa de este Forge in Fire y bueno no pasó a las finales ¿no? de ese programa se los recomiendo mucho está muy bueno ahorita está empezando la segunda temporada si no lo han visto búsquenlo también aquí en YouTube dando vueltas y bueno sin más le vamos a ahora sí que les voy a decir qué vamos a hacer esta piedra de Arkansas tiene una peculiaridad o la ocupan con aceite o el o el o el o el que le llaman los americanos especial o la ocupan con agua es o una o la otra como fue mi primera piedra y yo no sabía que tanto le iba a dar que bueno pues primero vamos a ocuparla siempre con agua ¿para qué? para que de esa forma si se me cabe el aceite no tenga que sufrir ¿no? ya después con el tiempo vi que hasta le puedes poner aceite casi casi de cocina o el tres en uno y sirve de lubricante hay expertos que dicen que ni siquiera hay que ponerle aceite ni agua yo me ha dado muy buenos resultados con agua vamos a mojarla tantito y este y a dejar que empiece a a a entrar en los poros este ya lo había dejado yo previamente este en remojo para que se empezara a saturar de agua y lo que vamos a hacer hoy es darle un acabado fino a este ya que no hay que rehacer el filo como tal para pasar prueba de papel y prueba de filado otra cosa que les quiero enseñar yo me fabrique estas tablitas con piel esta piel en México se llama baqueta cuero en cualquier otra parte de Sudamérica no se porque le llaman baqueta quizás porque viene de la vaca para encontrarlo en México fue una pesadilla realmente a este le puse un compuesto blanco una pasta blanca si pueden ver pues ya de darle se ha llevado un poquito de de aceros por ahí este es totalmente virgen y este es una chulada aunque todo el mundo te dice que lo pongas por la parte lisa y que le puedes dar con lija este fue mi primero le puse un compuesto verde el chino el más barato de todos lo pedí a China me costó 36 centavos y tardó dos meses en llegar pero como este compuesto verde no he encontrado ningún otro y he ocupado el de Buck River he ocupado el de Blade HQ he ocupado el de Ay Dios el Kershaw y ninguno me ha dado los resultados que este que tiene no se y bueno esta pequeña piedrita solamente se las quería presumir me la encontré por ahí en un centro comercial es una Victorinox y pues yo la siento muy abrasiva como para darle terminado esto pero porque se las traje porque hay navajas que existen con filo recurvo entonces nosotros siempre estamos en la piedra haciéndolo más recto y mientras más recta sea la navaja o el cuchillo es más fácil pero con este invento para el recurvo nos va a servir bastante bien bueno chicos pues sin más preámbulo le voy a dar este sin antes decirles que por ahí me ponen comentarios de que haga más divertido esto si esperan que yo sea whatever tomorrow o empiezas a hacer tonterías de este estilo pues cámbiense de canal si quieren aprender humildemente aquí yo les trato de enseñar les trato de compartir lo que conozco lo que he ido aprendiendo mucha gente me dicen que de repente es desinformación yo simplemente no tengo todo el conocimiento y menos en esta materia que es un hobby totalmente mío los que me conocen y siguen mis otros canales saben que me dedico a otra cosa totalmente diferente pero es un hobby es algo que me encanta hacer y al igual que yo aprendí de varias personas de YouTube o muchas veces leyendo me gusta compartirles a ustedes entonces pues bueno en conclusión no voy a hacer payasadas ni le voy a jabar los chones a nadie en la calle ni voy a hacer gracias entonces si quieren algo más divertido amigos ahí está YouTube es enorme hay miles y millones de videos búsquense al compadre que tiene una máscara uno de un sombrero que hace bromas pero pues no es mi estilo y menos que estamos en una onda de ir aprendiendo cosas de los filos cosas de cuchillos y la gente que cae aquí es porque quiere conocer más ¿vale? al final del video les tengo unas sorpresas los que les dé flojera todo este speech adelantenle y van a ver una bonita sorpresa al final y bueno pues de aquí para adelante les voy a dar cámara rápida y vamos a dar un paréntesis aquí yo estoy teniendo una técnica hay varias técnicas hay miles les voy a dejar aquí abajo un link de Arturo Lafuente donde comparte las más comunes yo ocupo esta porque es la que más me acomoda y antes yo lo que hacía era esto y para darle del otro lado como sea ambidiestro ocupaba la otra mano pero me di cuenta que había variación en el ángulo entonces simplemente estás de este lado estamos afilando de enfrente hacia atrás y cuando queremos cambiar simplemente se invierte vale al final van a ver que ya no voy de enfrente hacia atrás sino es simples pasadas para ir igualando pues ahora si lo que hemos removido de material sigamos otro paréntesis otra pausa como sé si está causando efecto lo que pasa es que vamos raspando por así decirlo o desgastando la parte de un lado del filo entonces se va haciendo así por lo tanto aquí debemos empezar a sentir una pequeña rebaba aunque esta piedra ya es fina no nos va a levantar tanto rebaba como si fuera con cualquiera de las otras dos que comen mucho más material pero aún así si pasamos los dedos tantito por arriba empezamos a ver que si ya comió material es por eso que es cambiar el lado vale bueno vamos a ver Vamos a probar ahorita Que tal está el filo Voy a quitarle rebaba Pasándolo por aquí Y vamos a ver Que tal Estos son papeles muy delgaditos Pero miren Y empieza a cortar mucho mejor ¿Se acuerdan? Todavía faltan procesos Esperen Vamos a darle un mejor terminado Es muy importante secarla Porque me ha pasado que trato de hacer esta prueba Y se moja todo el papel Hay que recordar que este acero Quizás es un acero 440C Entonces Si están esperando que corte como un Spyderco No lo va a hacer Como una Kershaw Una CRK De super aceros No va a llegar a ese punto Pero Creo que Ya agarro bastante filo A comparación de como estaba ¿Vale? Una vez que terminamos con este Voy a pasar Con este pequeño Que tiene la sustancia esta verde Que es el compuesto verde El Green Compound Que le llaman ¿Dónde lo compran? Ebay señores Hay mucha gente Que vive en el México DF Pueden ir al centro En el centro joyero Venden para pulir Oro Es el único que he encontrado Dejaré la foto Por aquí Por acá En toda la pantalla Este Del que venden en México De todas maneras Dejaré la foto Del que compré Que es este Que es excelente Es baratísimo Por Ebay Baratísimo 35 centavos de dólares Señores Y el que se compra En el centro joyero Son Que les gusta 15 dólares Entonces Ustedes deciden La técnica Que yo he visto Que más me ha funcionado Es Contar Las pasadas Hacia un lado Contar las pasadas Hacia el otro ¿Vale? Y hacerlo Simétrico Esa es una Y dos Mantener el mismo ángulo Que ocupamos En el afilador En la piedra Y tres Hacerlo suave Como si untáramos Mantequilla Una esquina Hacia arriba Esquina Hacia arriba No hay necesidad De hacer presión Y siempre va A contrafilo Y ahora empezamos Uno 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 Estas las bondades Del filo Es que Es No es muy recurvo Pero si tuvieran Diferentes tipos De cuchillo O de hoja Pueden llevarlo Por secciones Como que esta sección Luego emparejan En esta sección Luego vuelven A subir Emparejan El secreto aquí Que yo he podido Descubrir O no descubrir Pero me he dado cuenta Es suave No hay necesidad De aplicar presión Suave Y de esa forma Tomo un filo Increíble Siempre que termino Y voy a pasar A otra Hago un corte Sobre la madera ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué tal va Nuestro filo? Ey ¿Qué tal? Mejor ¿No? Todo esto es práctica Señores Yo realmente Al principio Me frustraba mucho Porque no salían Los filos Que yo quería Lo que descubrí Después de ver Tantos videos Descubrí para mi No descubrí en el mundo Ya sé que Por ahí van a salir Los trolls Ay tú no descubriste nada Bueno no 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 Pero me refiero yo mismo Es que si quieres Que afeite Tienes que pasarlo A fuerza por los cueros Si no No hay la suficiente Abración Por así decirlo O qué será Como que el desgaste De la hoja Para dejarlo Término pulido Casi espejo Todavía se nos resiste De cierta parte Y cuando pase eso Hay que volverle O seguirle dando Por este Todavía nos faltan Dos etapas Este Y el natural Vale Le voy a dar Solamente unas Cuatro pasadas Rápidas Por lado Para pasarnos Al siguiente Limpiamos la hoja Y lo mismo Como este es más grande Unas cuatro pasadas Es más que suficiente O una y una Y este le acabo de echar la pasta Entonces No está empastando No sé si se alcanza a ver No sé si se alcanza a ver Y ya está pulido Casi Vamos a ver Sigamos con estos papelitos De recibo Que son los más Ahí está Y empieza a agarrar Un filo Tremendo Vamos a ver Si esto ya afeita Hey Miren Ustedes dicen Digo yo no soy muy peludo Pero Ahí están todos los pelitos Y ya aquí hay un hueco No Este Un día me voy a dejar Mis cinco pelos Que salen en mi cara Para Rasurarme con uno Que haya Yo mismo Afilado Y por aquí Son unas simples Cuatro pasadas También Solamente Para Asentar Y en el filo Yo decía ¿Qué es eso de asentar? ¿Por qué asentar? Bueno Pues no es otra cosa Que pulirlo Bueno amigos Pues hay mucha gente Que le tiene miedo a esto Este proceso La verdad No hay nada que temer Pues si corta Sin problema Vamos con la hoja grande No Tiene muy corte Para qué sirve La prueba de corte No es para cachondear A la gente De Ay mira O como dice por ahí Un amigo Que le mando un saludo Este Es filo Engañapendejos No Realmente no Es para ver Donde Tu filo Tiene un bomb O tiene una mella O tiene un huequito Y donde deja De cortar Es donde Tú dices Aquí hay que darle Todavía más Vale Bueno amigos Pues Esta es la navaja Hitor El capitán Este Desconozco Si aún se sigue Fabricando Es muy buena Bastante grande Mucha gente Mucha gente me dice Oye Que rayos De que tamaño Es esa cosa Este Eso nos lleva A otra parte A la parte De que Que rayos Carga Ovidio Calvet En su bolsa Bueno Que cargo En mi bolsa Hoy por hoy Estoy con esta Chiquichuela Spider Cuendura Bastante grande Los que la conocen Pues ya ven El tamaño Tamaño de hoja Quieren ver El filo De esto Yo no sé Yo Solamente Se las paso Al costo Les dije Que no se les mojera Sus papeles Sería muy buen Truco Para vender Un afilador Y la verdad Es que no Lo afilaste Con ese Este Muy buena Navaja Se las recomiendo Hace unos cortes Limpios Pero Lo que les digo Y lo que la gente No quiere entender Oye Es que yo quiero Una navaja barata Navaja de 100 dólares Casi 86 dólares Ustedes deciden Quieren una navaja barata O quieren una navaja De un super acero Que pasa Con el super acero Todo el mundo He visto miles De tutoriales Miles de videos Este Te enseñan la navaja Si mira Está muy bonita Y tiene esto De G10 Y bueno Pues No brinca No patina Tiene la parte Del seguro atrás Se abre rápido Se abre Se abre corto Es cerrado Abriendo automático Este Tiene tal o tal cosa Pero Realmente Una Todas las personas Que están presentando Navajas En Estados Unidos Por lo menos Nadie se está aventando A hacer pruebas de corte Lo que a mi En lo personal Me molesta Porque no sabes A que te vas a enfrentar Dos No te hablan del acero Un acero BG10 Para mi Uno de los super aceros Porque es super acero Casi no pierde filo Llega a rasurar He visto videos Yo mismo Cuando recibí esta navaja Me afeite la cara Impresionante Y Sacarle filo Es super sencillo Super sencillo A menos de que le des A otro metal Este Lo cual De repente Se me hace una prueba Muy estúpida Este Vas a mellar el filo Lo vas a lastimar De lo contrario Con esto Asentador 5 o 10 pasadas Al final del día Más que suficiente Entonces bueno Regresando Esto es lo que yo cargo En la En la bolsa Hoy por hoy Este Ya llevo dos semanas Cargándola Excelente producto Después haré Revisión de ella Y Algo que me cayó De sorpresa Es Esta chulada La vi Hace unos Semanas Estuve En Nuevo México La vi en un super Ahí Abandonada 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 Y es una CRKT Ken Onion Edition Y es Bueno Aquí Está escrito Voy a poner la imagen Para que lo vean Es de la primera producción Tiene un filo De miedo De miedo Esta no la he afilado Desde que la traje Es un filo Increíble Este es otro Tipo de acero Este No recuerdo Cuál es Se los voy a poner Aquí abajo En la descripción No es Un super acero Como el BG10 Pero Está Un pelito Por abajo Y Creo que este es 440C La verdad Buen acero El que me diga Que no Bueno Está acostumbrado A pagar Navajas de 100 dólares Como estas Adelante Este Este es un acero Que lo puedes encontrar Desde Aitor Que van de los Que te gusta De los 10 dólares Hasta los 200 dólares Me tocó ver una vez En Toledo Una vez Este Pasando por ahí Vi un Aitor Increíble 200 dólares Entonces Por eso son los precios Entonces Regreso al mismo punto Uno Mi recomendación es Cómprense En vez de 5 o 10 navajas De 5 dólares 10 dólares 3 dólares En Alibaba O en Ebay Que quien sabe Si van a llegar O no van a llegar Pero bueno Ustedes pagaron Un poquito Mejor Ahorren todo ese dinero Y cómprense una navaja O un cuchillo Que les dure Y fíjense Mucho En El acero Yo entiendo Que muchos Coleccionistas Van a decir Oye sabes que Es que a mi me encanta No me importa lo que sea Pero yo la quiero Es mi caso Me ha pasado Pero ya sabemos A lo que nos atendemos Así que amigos Mi consejo es Búsquense buenos aceros A menos de que les Súper encante La La pieza Que están comprando ¿No? Y por último No quiero dejar En mal La de 440C Ha sido un muy buen acero Tengo navajas Tengo revisión Como la de La Ganso La cual es un 440C Me retaron por ahí A que la usara De EDC O de En cargo diario La utilicé Por cerca de dos meses Y simplemente Con asentador Nunca me dejó afuera Y cortaba carne Este Cortaba Botes De De estos De refresco Bolsas Cajas Abri Toneladas de cajas Con esa Toneladas de cartas Y nunca hubo un mayor problema ¿Vale? Bueno amigos Si les gustó Por favor Síganme en mis redes sociales Ahí está Instagram Ahí está Twitter Y Este Compártanlo La mejor forma De ir difundiendo esto Ir aprendiendo entre todos Es Dejen comentarios Si les gusta Compártenlos con sus amigos Y bueno Pues hasta la próxima